Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central Ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. El contacto en nuestro programa de televisión en el área con el doctor Marcelo Martín, el presidente de la agrupación Tate Campeón, un poco para conversar de la actualidad de Unión, de lo que está pasando en la entidad de la avenida López y Planes y obviamente también analizar qué puede pasar con la vuelta del público en la Argentina. ¿Cómo te va Marcelo? El gusto de saludarte. Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Un poco encerrado, cumpliendo con las instrucciones que nos dan, cuidándonos, pero bueno, intentando también por todos los medios mantener algún nivel de actividad, aprendiendo del teletrabajo, de la distancia, de cuestiones que nos parecían un poco más distantes, pero hoy son las herramientas que tenemos para avanzar. Marcelo, sos un tipo con muchos contactos en Buenos Aires, en el marco de la APA. ¿Qué es lo que se dice, más allá de esta vuelta de los planteles al trabajo? ¿Qué se está conversando? ¿Podrá volver el fútbol a fines del mes de septiembre? ¿Qué información tenés? A ver, lo que yo tengo son algunas relaciones que uno ha ido cultivando a través del tiempo y que te permiten, en términos de amistad, tener charlas informales. Así que, en primer lugar, lo que te digo es nada más que eso, que son charlas informales que hacen más a la curiosidad de alguien que hoy está afuera, como en mi caso, pero que bueno, que no deja de tener todas las antenas puestas en ver qué pasa con el fútbol y qué va a pasar con Unión. Las certezas no existen, Fabián. Están todos esperando que baje este pico o que empiece a bajar la curva de esta pandemia respecto a contagios, respecto, por supuesto, a gente internada o fallecida, para ir dándole forma. Tienen expectativas, por lo menos los que yo he hablado, de que efectivamente, en el transcurso del mes que viene, sobre el fin de mes, se pueda comenzar a desarrollar la actividad ya en términos de competencia, pero está todo el mundo pendiente a esta realidad que está vinculada a una cuestión sanitaria y no deportiva. La sensación, Marcelo, es que costó encontrar la sintonía con la pandemia, porque en un momento donde en las provincias del país quizás se podía volver a los entrenamientos, quedó acoplado todo el interior del país al AMBA y ahora que se ha autorizado es como que viene quizás el pico de la pandemia y eso es lo que genera, me parece, mayor incertidumbre. Y se daban dos cuestiones, Fabián. La primera de ellas, que si vos establecías régimen de entrenamiento en el interior y no en el AMBA, probablemente también establecieras mecanismo de ventaja respecto a la competencia, como puede pasar ahora en forma inversa. O sea, si esto viene para el interior y sea chica en Capital o en Gran Buenos Aires, la ventaja sería al revés. Indudablemente nosotros en nuestro país tuvimos una realidad muy especial porque se actuó rápido, pero eso hizo que se extendiera mucho en el tiempo todo lo que es la meseta de contagio. Y creo que eso es muy bueno en términos de una muy baja tasa de mortalidad, pero tampoco te da la posibilidad de prever en el tiempo cuáles son los desarrollos de los acontecimientos. Lo que sí he observado es que en los países donde se ha reanudado la actividad es cuando se percibe que la curva, sobre todo, de contagio empieza a declinar. Nosotros no sabemos si aún estamos en ese espacio. Ojalá así sea o que por lo menos quede a mesetado de modo tal de que empiece a declinar y todo esto se normalice. Marcelo, ¿y cómo ves esta salida de la Superliga, este nuevo formato que se anticipa de lo que es la Liga Profesional? ¿Puede ser una ventaja para los clubes este retorno al seno de la AFA? Yo te soy sincero. Nunca fui, en el arranque de esta historia de la Superliga, siempre fui bastante... Un tipo formado de la aparición de este nuevo instituto, parecía como... Creo que tuvo cosas buenas, y creo que se cometieron errores de los cuales hay que aprender, pero me parece que la experiencia de la Superliga, en términos generales, fue buena, respecto al quema de financiamiento, a la certeza del cobro. Fue un mecanismo muy democrático en cuanto a la toma de decisiones, me tocó participar en los años que tuvo. Se trabajó muchísimo las distintas comisiones que integraban, que hacían a la temática del fútbol argentino. Bueno, me parece que fue un paso adelante, y ojalá que este nuevo formato que le dan dentro de AFA, pero también constituido como una modalidad de comportamiento de la Primera División, mantenga esas cosas buenas, y bueno, se mejore aquello que aparecía como dificultad.